Recuperar y archivar la memoria de la emigración americana en Riva de Deva era el objetivo principal de la Asociación Navegantes cuando empezó a escanear documentos sobre emigrantes del Concejo. Dar soporte a los alrededor de mil archivos digitalizados fue el siguiente paso. El Área de Informática del Ayuntamiento creó una base de datos conforme a las normas archivísticas vigentes, que les ha valido el premio Impulso TIC por el uso de las nuevas tecnologías en la creación de este archivo digital. Más que nada, lo que más esfuerzo supuso fue adaptar ese lugar libre a lo que nosotros necesitábamos. Porque por un lado queríamos que todos los documentos fuesen accesibles para todas las personas y para todos los públicos. Este censo es un homenaje a quienes dejaron sus casas para labrarse un futuro al otro lado del charco, pero cumple también una labor educativa y divulgativa. De ahí la importancia de ordenar y hacer accesibles todos los datos recogidos. La Asociación Navegantes quería construir una serie de vídeos donde personas en primera persona contasen o narrasen sus historias y sus experiencias. Testimonios de quienes vivieron la inmigración en primera persona e imágenes de la época completan este trabajo, que nace, dicen, con vocación de crecer y extenderse a otros consejos del oriente.